...municipales de los 16 municipios priorizados. Se trata del inicio de la segunda fase del Plan El Salvador Seguro. Esta vez los recursos obtenidos a través del impuesto a la telefonía y el de la cooperación internacional estarán enfocados a 16 municipios de los 50 con más índice de violencia. El control del territorio, la seguridad que debemos implementar, hemos establecido la mesa en donde está la Policía Nacional Civil, Fuerzas Armadas, la Fiscalía General de la República y los cuerpos de agentes donde tienen las municipalidades. Porque precisamente ya nosotros el día lunes iniciamos una capacitación de 1.500 miembros de agentes de los cuerpos municipales. Durante la primera fase se beneficiaron a 10 municipios. Según las autoridades en estos territorios disminuyeron considerablemente los homicidios. Teníamos un movimiento mensual de 14, 13. Ahora hemos tenido meses con uno, dos. Hemos tenido una reducción en términos generales de los delitos a un 22%. Con esa misma expectativa están los ediles, porque las municipalidades urgen de resultados. Más allá de que la gente a veces es de escasos recursos y que va a donde el alcalde a pedirle la caja, a pedirle el pan, el café para que pueda velar a sus ciudadanos, también a quien le piden en primera instancia el tema de la seguridad son a los alcaldes. Lo más difícil, y el alcalde lo decía muy bien, es el proceso en el tiempo que se lleva, y eso sí, pues el tiempo pasa y las acciones no llegan a las comunidades. Aún no se define la inversión en cada localidad. Los priorizados serán San Juano Pico, Quezaltepeque, Chalchoapa, San Martín, Apopa, Izalco, Naguizalco, Santiago Nonualco, Olocuilta, San Pedro Perulapán, San Miguel, Usulutana, Aguachapán, y Lo Vasco, Conchagua y San Vicente. Roxana Ruiz, Telenoticias 21.